Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Atributos de la persona Cuando hablamos de los atributos de las personas, creo que todos pensamos en el más importante de todos, las nalgas. Lo primero que observamos es si tiene o no tiene un buen tirabasura esa persona. Pero por desgracia, para el derecho, ese no es un atributo. Así que vayamos a la raíz de la palabra atributo. ¡Oh, estúpido y sensual Nightwing! La palabra atributo viene del latín atributus o ad tributus, formado por el prefijo ad, que significa aproximación, dirección o presencia. Y el verbo tribuere, que significa distribuir, asignar o tributar. Con esto podemos entender que atributo es una cualidad o rasgo asociado, asignado o atribuido a alguien o algo. Para el derecho, estos rasgos o cualidades que deben tener las personas y que los distinguen unos de otros, son estos seis. El nombre, el domicilio, el patrimonio, la capacidad, la nacionalidad y el estado civil. Pero este último rasgo solo le corresponde a las personas físicas, o sea, a los seres humanos. Ya lo explicaré más adelante. Comencemos pues con el nombre. El nombre es la denominación verbal o escrita de la persona que tiene como fin distinguirla de las demás personas que forman el grupo social. Haciéndola, en teoría, inconfundible porque hay tantos casos de personas con el mismo nombre. Y si no me crees, pregúntale a cualquier mexicano por Francisco. Todos conocemos a un Francisco. O a un Carlos. Bueno, esto porque el nombre nos lo asignan de modo arbitrario nuestros padres. Por lo general es el de algún santo, héroe, ser mitológico o personaje de televisión. Pero hay cada caso donde en verdad se les va la mano y terminas llamándote escroto, cacerolo, maciosare o si naces un 20 de noviembre te ponen aniv de la red. Por fortuna ya hay algunos registros civiles que incluyeron en su reglamento la prohibición de estos nombres. En fin, la otra parte del nombre se forma con los apellidos. Momento, ¿se dice apellido? Yo siempre lo pronuncié como apellido. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. Pues bien, el apellido tiene como función crear el nexo de parentesco con nuestros padres y demás familiares. Así se sabe a qué familia perteneces. En el caso de las personas jurídicas, la denominación o razón social es como el nombre y está regulado por la ley. Por eso las empresas no tienen tocayos. Y lo más cercano son empresas como la del pan bombi. Ya saben, esa que fabrica los deliciosos rimbuñuelos. El domicilio. Existen varios tipos de domicilios. Pero por ahora solo mencionaremos dos. Dos. Uno hace referencia al lugar donde reside una persona con el propósito de establecerse en él. Este es el domicilio propiamente dicho. Y el domicilio legal. Este es el que la ley fija como lugar para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Pongamos un ejemplo para hacer esto un poco más comprensible. Superman tiene dos domicilios. Uno es el lugar donde vive, que es la fortaleza de la soledad. No. La granja Kent es el domicilio de Clark Kent, no de Superman. Ubícate. Y el domicilio legal de Superman vendría a ser el salón de la justicia, que es el lugar para ser notificado o demandado. De hecho, el salón de la justicia podría considerarse como el domicilio legal de todos los integrantes de la liga de la justicia. Bueno, es importante determinar el domicilio legal de las personas, porque de él se determina la competencia de las autoridades judiciales. En el caso de las personas jurídicas, el domicilio legal es el lugar donde se encuentran sus oficinas administrativas. El patrimonio. De manera muy general, podemos definir al patrimonio como el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a la persona y apreciables en dinero. Todo individuo posee un patrimonio, no importa cuál sea su grado de pobreza o miseria. Y de hecho, las deudas también se consideran parte del patrimonio. Esto se puede considerar un patrimonio negativo, pero eso es materia del derecho civil. Bueno, en cuanto al patrimonio de las personas jurídicas, aun cuando de hecho algunas entidades como los sindicatos y las asociaciones políticas pudieran funcionar sin tener un patrimonio, existe siempre la posibilidad de que puedan adquirirlo posteriormente, aunque existen algunas entidades como las sociedades civiles o mercantiles, que por su misma naturaleza requieren forzosamente un patrimonio para poder constituirse. La capacidad. La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Los menores de edad y las personas que padecen de sus facultades mentales solo tienen esta capacidad porque no se encuentran en posibilidad de realizar actos de voluntad ni comprender el alcance de los mismos. Bueno, aunque también es el caso de algunos políticos, de los cuales sus facultades mentales y su capacidad para entender el alcance de sus actos son cuestionables. Pero dejemos eso para otra ocasión. La capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones conferidos en la ley. Esta se adquiere a los 18 años de edad. Es por eso que los menores de edad requieren la representación de sus padres o un tutor para hacer valer sus derechos. Pongamos un ejemplo de esto. Este es el pequeño Timmy Otraseri. Él va a la iglesia del padre Benito Camelo. En una ocasión el pequeño Timmy se queda solas con el padre. Con resultados sexuales. Así que la denuncia correspondiente no la puede presentar el menor afectado, pues carece de capacidad de ejercicio. Sus padres son quienes poseen esta capacidad y son ellos quienes harán la denuncia en el nombre del menor. Y hablando de las personas jurídicas, la capacidad de goce está limitada por el objeto, naturaleza o el fin que éstas tengan, pues no pueden adquirir bienes o derechos que no estén relacionados con su objeto. Y en cuanto a su capacidad de ejercicio, pasa algo similar. Sus representantes solo pueden hacer aquello que tanto la ley como el reglamento de la propia persona jurídica les tenga permitido. La nacionalidad. En el caso de los seres humanos, la nacionalidad es definida en primer lugar por el país en donde se ha nacido. Y también está la naturalización, que es adquirir la nacionalidad. El ejemplo más común de esto es cuando un extranjero se casa con un nacional, adquiriendo así la nacionalidad. Pongamos un ejemplo de esto. Supongamos que hay un italiano viviendo en Japón y decide casarse con una japonesa. Entonces, el hombre se naturalizaría japonés. Esto claro, si continuara viviendo en Japón. Pero si ellos decidieran mudarse a Italia, pues lo más obvio es entonces que ella adquiera la nacionalidad italiana. Para las personas jurídicas, la nacionalidad se define principalmente por las leyes bajo las cuales se ha constituido y el domicilio legal que éstas posean. Por ejemplo, una empresa con domicilio legal en México, que se ha constituido bajo las leyes mexicanas, se considera entonces una empresa mexicana. El estado civil. Este atributo se puede definir como la relación en que se hallan en el agrupamiento social, ya sea la familia o el estado, respecto a los demás miembros del mismo agrupamiento. Este es un atributo exclusivo de las personas físicas. Hasta ahora, cuando el individuo nace, pertenece a una familia y a un estado. Esto crea entre el individuo y la familia de que proviene un vínculo jurídico denominado estado de familia, en el cual se menciona si se es mayor de edad, soltero, quienes son los padres y demás familiares. En cuanto al vínculo creado entre el individuo y el estado, se denomina estado de ciudadanía. Este es el que menciona la nacionalidad. Y si se es o no ciudadano, el estado civil de las personas tiene importancia, porque mediante él se determinan los derechos y obligaciones que corresponden a las personas en relación con el grupo social. Y pues esto es todo. Si has seguido los videos anteriores, déjame decirte que hasta aquí terminamos con los temas de Introducción al Estudio del Derecho. Nos vemos en Derecho Romano.